Ante un nuevo aniversario del Ni Una Menos, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina las invita a ser parte del ciclo de encuentros. Juntas marcamos un nuevo camino. Queremos encontrarnos para reflexionar, capacitarnos y sensibilizarnos sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la implementación del Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante situaciones de violencia de género. Mediante intervenciones artísticas nos proponemos dejar marcas visibles que sirvan como herramientas en el camino hacia la construcción de comunidades saludables. Los ciclos de encuentros se llevarán a cabo entre los meses de junio y agosto en ocho distritos de nuestro país. Este 3 de junio como iglesia nos volvemos a comprometer en la búsqueda de hacer realidad la vida digna y plena para todas las personas.